Música Luego de la elevada cifra de 90 quemados que dejaron las celebraciones de fin de año, las autoridades de salud del Valle reiteraron la importancia de evitar el uso de pólvora durante el fin de semana de Reyes. Tenemos la cifra más alta de los cinco últimos años de quemados en Colombia, una situación lamentable. Esperamos que el Congreso de la República le dé trámite a una propuesta que hay para regular la pólvora, no hay otra forma. Aunque el gobierno departamental lanzó campañas para frenar el uso de pólvora en el Valle del Cauca, 31 niños han sufrido lesiones por pólvora. Cali, Tuluá y Pradera son los municipios que más casos presentan. La oficina de pasaportes del Valle del Cauca, liderada por el gobierno departamental, superó los 150 mil pasaportes expedidos durante el 2021 y se convirtió en la de mejor desempeño en el país. Hoy en día la oficina de pasaportes del departamento del Valle del Cauca, donde funciona una oficina muy cómoda, ágil para un trámite sencillo que se está llevando a cabo en el departamento del Valle del Cauca, tuvo más de 154 mil citas llevadas a cabo en la oficina de pasaportes y más de 30 jornadas. Con la emisión de pasaportes no sólo se asegura un servicio fundamental para la movilidad internacional de ciudadanos, sino que también se apoya de manera directa a la reactivación económica del departamento. Contarles que somos la mejor oficina a nivel regional que ha sido calificada de esta manera y, a pesar de las dificultades que se ha vivido en otras regiones del país, contarles a todos que nosotros venimos trabajando de manera continua y sin descanso para brindar este servicio de manera eficiente y eficaz a todas las personas que así lo requieran. El agendamiento de citas se realiza tras realizar el primer pago por 173 mil 500 pesos y únicamente a través de la página web oficial pasaportes.valledelcauca.gov.co entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Las citas se programan para el día siguiente entre las 7 y 30 de la mañana y las 4 y 30 de la tarde en la oficina de pasaportes ubicada en la Torre B del Centro Comercial Estación en Cali. Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. Inició el estudio de diseños para instalar 1.200 luminarias nuevas en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá en aras de mejorar la visibilidad en horario nocturno. Ve a quienes se beneficiarán de este proyecto en Facebook, arroba Indervalle. 30 jóvenes se capacitaron en política pública de barrismo social. De esta manera se fortalecen sus capacidades en liderazgo, emprendimiento y formulación de proyectos culturales. Mira las reacciones en Facebook, arroba Bellas Artes Cali. El Valle a través de sus sonidos conquistará turistas nacionales e internacionales gracias al podcast Viajate al Valle, con esa iniciativa la región es pionera en el país. Conoce los capítulos que exaltarán las bondades turísticas de la región en Instagram, arroba Turismo Valle del Cauca. Más de 7.000 empresas vallecaucanas se han reactivado en el departamento gracias al apoyo brindado por la Gobernación del Valle a través de Valleín. Así lo anunció en su cuenta de Twitter la gobernadora, Clara Luz Roldán González. Gobierno Digital Valle del Cauca Si tú quieres celebrar este año que termina Todo está en tus manos Sin polvoras más bacano Proteges a tu familia Los animales nos sufren Y cuidamos el planeta Sin polvoras más bacano La tica más no rindima y bueno La pasamos Sin polvoras más bacano En el Valle somos gente alegre Que sabe disfrutar Sin polvoras más bacano Secretaría de Salud Valle del Silve Gobernación del Valle Subtitulado por Jnkoil Gracias.